siéntate cómodamente recuerda tener tu espalda erguida cómodamente coloca tus manos sobre tus rodillas con las palmas de las manos hacia arriba recuerda que es preferible que estés en ayuno y concéntrate en tu respiración cierra tus ojos suavemente y saluda tu yo interior dando gracias por este espacio y esta hermosa mañana y este hermoso tiempo de meditación toma una respiración suavemente inhala por la nariz en tres tiempos y exhala por la boca recuerda llevar el aire hasta tu abdomen llena todo tu estómago de aire recuerda recuerda que estás inhalando prana energía divina del universo y cada respiración y cada respiración está llevando aire limpio y puro hasta el último rincón de tus células te sientes te sientes tranquilo tranquila en armonía en paz nada te molesta observa observa tus pensamientos y solo déjalos pasar suavemente suavemente toma una segunda respiración inhala por la nariz inhala por la nariz en tres tiempos retene el aire y suéltalo por la boca recuerda repetirte inhalo armonía exhalo lo que me molesta observa tu respiración siente el placer de una respiración correcta tu mente está cada vez más tranquila más tranquila te sientes en paz en armonía nada te molesta suavemente toma una tercera respiración con la conciencia de llevar aire puro limpio y transparente a todo tu cuerpo inhala suavemente llena tu cuerpo exhala observa tu respiración todo es armonía dentro de ti puedes sentir el aire entrando a tu cuerpo con más armonía con más paz tus pensamientos se van tranquilizando suavemente puedes sentir la paz de esta mañana la tranquilidad y la salud que has traído a tu cuerpo con estas respiraciones correctas concentra tu mente en tu respiración y recuerda dejar pasar tus pensamientos imagínalos imagínalos como palomas que pasan y no se detienen cuando desees terminar toma una respiración y suavemente empieza a mover tu cuerpo tus manos tu cabeza suavemente y mantener esta armonía por el resto de tu día gracias Gracias.